Muy buenas a todos gente, aquí seguimos con Assassin's Creed Rogue y flipándolo como siempre con ese cambio de logo que me encanta, me mola mucho el cambio de logo y ya sabéis, seguimos haciendo cosas secundarias, de la que vamos hacia la misión principal, que yo creo que si en este directo todo va bien, aunque no sé si me llamarán por teléfono y se me cortará mitad o tendré que hacer una pausa o alguna cosa, si no, igual, si no nos entretenemos demasiado, vale, o sea, me echáis la bronca si me entretengo mucho, igual hasta llegamos a la misión y todo, si no pues ya sabéis, bueno, ¿qué hago yo haciendo esto si no se puede subir? parezco nuevo, si no pues nada, para el próximo, ya sabéis, pero yo creo que, tenemos que mirar, creo que son un par de sitios más, si es chiquitillo el sitio y tal, yo creo que podemos hacerlo, venga. Ay, es verdad que aquí no puedo estar, yo aquí tan pancho. Vamos a ver si podemos subir, déjame señor, déjame, sé que no tengo que estar aquí, pero tengo que coger una cosa, una cosa que brilla en el cielo, algo como eso. Ahí, ahí, parece que a los franceses no les mola mucho que venga a quitarle sus cosas brillantes del cielo, pero es lo que hay, chavales. Venga, vamos. Hombre, ¿cómo vosotros por aquí? ¿Qué tal? Estáis perdiendo peso, eh. Si os puedo levantar así, es que estáis perdiendo peso. No me tires, que yo sé que puede subir. Me van a disparar. Vamos, arriba. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale. Es allí arriba. O sea, antes fui por ahí y no lo vi, creo. O igual no fui por aquí. Puede ser. Jolín, pobre Sey, Dios mío, parece que va a vomitar con esos ruidillos. No puede ya. Bueno, también es verdad que le estamos pegando una paliza al pobre de patearse zonas y recoger cosas que no hay. Mira este hombrecillo pescando. ¿Pican o no pican? Señor de los bombachos azules. No, 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 no montéis un jaleo, no montéis un jaleo, que ya me voy. Como si no estuviera, como si no estuviera. Vámonos. Se acabó. Va por ellos. Ah, vale, igual no entraré aquí. Tenéis miedo a la... ¿A la mina o qué? Nadie me ve, así que... Que no se note que estoy aquí. Vale. Y creo que listo, ¿no? Sí. Vale, pues habría que ir hacia el barco para ir hacia este otro sitio. Aarushi. Aarushi. Venga, vamos a salir de aquí lo antes posible. Vale. Y vamos a salir de aquí lo antes posible. Antes de darnos cuenta que no podemos saltar eso. Así que nos vamos. Por la puerta principal casi que nos vamos a ir. Uh, me placan. Uf, 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 espérate, espérate, espérate. No, no, no. Espérate, que la liamos al final. Espérate, que la liamos al final. Espérate, que la liamos al final. Escudo humano. Vale. No sé si lo conseguiremos. Ostras, no la bomba. Uf. Vale. Uf. Bueno, no ha sido lo que viene siendo una salida sigilosa, precisamente. Pero bueno. Nos vamos. Bueno, nos vamos y no me trabo con la caja mágica. Espérate. ¿Qué? Vale, nada. No se puede por aquí. Vale. Vámonos. Se nos ha hecho de noche y todo. Vale. 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 No tenemos tienda de nada aquí, ¿no? No. Ya que pasábamos por aquí. Vale. Así me quedo yo más tranquilo. Venga. Hacia Arushi. Y ahora cuando lleguemos a Arushi voy a mandar un poco a hacer cosas a la flota. Me parece un sitio pequeñito, no sé. A ver. Aparte, mira, el banco está lleno. Ideal para bajar abajo. Pues se ha llenado rapidito el barco. El barco, sí. El barco. A ver. Vamos a mandar a la flota a hacer cositas. Por los mundos de Dios. Río de Janeiro. Río de Janeiro. 91%. Bueno, vamos a reparar como siempre. Primero. Este para allá. Aquí. Venga. Allá. Más o menos mientras tengan... Lo he dicho, ¿no? Ya lo he dicho más de una vez. Mientras tengan 90 y algo los mandaremos. Con 100% de posibilidades de hacerlo. Vale. Y aquí me quedan solo dos barcos de 15 que van a ser para Luisiana, como siempre. Y Florina, ¿no? Vale. Vale. Y... Estamos, ¿no? Vale. Pues listo. Vamos a Arushi a limpiarlo. A ver qué tenemos que se pueda coger. ¿Qué hay que hacer aquí? Vaya. Pilar Indio. Pilar Indio. Matalaya. Y nieva. Lo normal. Poderé subir por aquí y no. Vamos. No. Siempre... Da la impresión de que siempre te puedes agarrar a la puerta y subir a la torre, pero... Vamos por aquí. O no. Por ahí enfrente. No lo sé. A ver si podemos... Bueno, está claro que tiene que haber alguna manera de subir. Vamos por aquí. Vale, vamos arriba. Cuando se ahí quiera, claro. Venga. Vale. Por el otro lado. Pero quiere subir. Venga, hombre. Aleluya. Aleluya. Bueno, bueno, hay un buen montón de cosas que coger. Vamos a ir hasta aquí. Claro, el tema es que coger eso ahora no me apetece, pero hay que hacerlo. No sé dónde está este cofre. A ver si está aquí a la izquierda o aquí debajo hay una... Vale, por ahí debajo hay una cueva. Vale, 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 vale Vamos a pillar este cofre... si podemos. No sé si podemos subir... No, ¿verdad? No. Por aquí, entonces. Bueno, voy a intentar quitarme de en medio la duda de dónde está este otro. Ah, debe estar ahí, arriba. Sí. Sí, y ahí no llegas por aquí. A ver qué caminos tengo disponibles aquí. No sé si esto tendrá... Vale, podemos subir más. Es que por donde me metí... no me pareció ver salida. No, esto es lo mismo. No, no, pues... No lo sé. Aquí por la izquierda, quizá. Pues nada, vamos hacia allá. No miraremos luego esa otra zona a la que no consigo hacer. Hay un pilar indio... en una cueva tiene que ser, no lo van a tener en mitad del pueblo estos, ¿o qué? Sí, es ahí arriba. Ahí tenemos el barco. Sí, aquí hay mucha bandera francesa, pero aquí no hay nada. Que bueno, en este tiempo tampoco esperaba encontrar un regimiento feliz y contento. Vale, nos queda aquel... No, tío, quería... No quería hacer eso. Pero, ¿quieres saltar ahí? Cuando se empeña en no saltar a algún sitio, da igual, ¿eh? Muy mal que te pongas con él, pasa de ti, porque digo yo que a ese tronco sí podré saltar, ¿no? ¿o qué? Espérate, vamos a hacerlo desde arriba. Vale. No había más entradas a la isla, ¿verdad? O sea, no sé qué es lo que no estoy viendo... o igual... o igual sí. Mirad un segundo desde aquí otra vez. Ahí va, vale. Pensaba que no... pensaba que no había... no me acordaba que estaba esto en medio. Sí, quería mirar hacia la izquierda según miras la puerta principal, por si en esa roca había algo que suba, alguna manera de subir... o sea... por aquí... pero no parece, ¿no? Vamos a ver ahora si de día... con mejor tiempo vemos algo, porque allí no hay cueva, ¿no? No, pues al final... bueno, tardando tanto como estamos tardando aquí, igual sí que no llegamos a la historia en este directo. La siguiente fase de historia. La siguiente fase de historia. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Por donde narices? ¿Vale? ¿Subimos aquí? ¿Sabes? ¿Por dónde? ¿No es? por ahí no veo nada para subir. ni idea, eh gente. qué raro, tío. Ostras, como no haya otra manera de entrar, no se me ocurre nada. Ostras, vale. Vale, cegatos al poder. No se me ocurre nada, como por ejemplo, una pedazo de mina. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Vale, vale. Que esta murió durante el parto. Recibió el nombre de espíritu del mar. Vale, vale. Buen momento del nacimiento de los dos espíritus de la historia. Eh, cartas de guerra. Tenemos... Opto para el servicio, puede ser. No, sin salida. A ver, maestre Harrison. No sé cuáles son tus fuentes, pero después de realizar una búsqueda en Lisboa y en las afueras de la ciudad no he encontrado ningún rastro de un yacimiento precursor. Y 746, vale. Creo que ha habido alguna equivocación. Si no necesitas nada más, debo volver a mis funciones. Puesto que las naciones que nos rodean siguen con sus trifulcas, mi comercio ha aumentado. Tengo asuntos más urgentes que atender. Siento el haber podido ayudarte esta vez. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Duarte Jorge Correia Pinto. Pues no, no encontró el templo debajo de la... de la iglesia, de la catedral. Juntos, avanzaremos hacia el infinito. Rollo Busla y Giar, querida Juno. Juno. Juno, se me hace raro llamarla Juno. Es más, yo creo que en los otros Asasis no la traducían como Juno. O sea, no la... Le pronunciaban así, la pronunciaban como Juno, creo. Recuerda a Desmond Miles. Desmond Miles pronunciando Juno. Bueno. Vale. Pues tenemos eso. Tenemos a Juno en plan Busla y Giar hasta el infinito. Y más allá. Venga. No hombre, sube, campeón. Solo voy y ya está. Sí. Vamos a bajar ahora por el este mejor. Al final la pintura rupestre que marqué debe ser lo último de lo último. ¿O qué? Porque... Sí. Estoy cogiéndolo todo en vez de eso. Vale. Esa allá arriba. Así. ¡Suscríbete! Vale, ahora vamos a por la pintura y luego a por el tótem. Nada, tuvimos ahí una pérdida de orientación temporal. Clásico aquí donde los haya. ¿Debajo de nosotros puede ser? Pues ya veremos a ver dónde está esa pintura. Creo que debajo de nosotros. Vale. ¿No está? ¿No vale así o qué? ¡Ah, vale! Vale. 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 Vale, conseguido. Vuelvo en el mal tiempo. Y me queda esa pintura que no sé dónde narices estará. Ostras, pues tiene pinta de estar en la mina donde estuvimos, ¿eh? No. 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 Vale, no puede desde aquí. Vale, aquí hay otra cueva. Otro pedazo de cueva. Adorando al sol, ¿no? El espíritu bueno mirando al cielo o algo así. Vamos a marcar el último cofre, que es el de Silver. Desde el principio, desde que llegamos aquí. Vale. ¿Qué? 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 ¿Qué has enganchado ahí como el rey sapo otra vez? Vale. Vale, estoy a por el fuerte. Un poco de batalla naval. Esto estoy hasta por ir nadando. Estoy por pegarme desde aquí directamente un largo hasta allí. Ah, bueno. Lo que pasa es que el agua helada... Vale, no, no. Lo puedo. No puedo poner el agua helada. Si no lo hacía. Al menos me he acordado ahora. Yo soy capaz de tirarme a mitad de camino. Uy, el agua helada. Capitán al timón. ¡Namayor! ¡Vamos! ¡Tanta vela como... ¡No! 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 Vale. Un fragmento. No hay nada de mercancía. Yo pensaba que iba a haber alguna cosilla. Pero bueno. Y nos vamos. Venga. Por otro fuerte. Y bueno. A este ritmo yo creo que sí que podemos llegar a avanzar un... mínimo en la historia. Veremos. A parte ya. Bueno. Más o menos. Este mapa realmente nos queda un... muy poquito. Bueno. Nos queda todavía bastante cacho por descubrir y conquistar y tal. Pero bueno. Cada vez menos. vamos. Ah, vale. De camino antes hay que parar. Ahí. ¡Vamos! 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 Claro. Son aguas controladas por el fuerte, cierto. A ver si podemos parar ahí antes de... Pasa que desde aquí nos ve, ¿no? ¡Uff! Claro, claro. Nos ve. Bueno, qué leche. Vamos a parar igual. Ah, vale. No me deja. No me deja, no me deja. Pensaba que me dejaría. Pensaba que me dejaba parar pero no. Claro, en mitad de un combate no. No me llega nada. No me llega nada. Uff, este sí que se las llevo todas ahora. Vamos a abordarles, reparamos nuestro barco, a ver a cuál estamos abordando, porque ya empezamos a juntar aquí 200 barcos seguidos. Ya tenemos un barco en medio, como la última vez. Vale. Bueno, dije que lo quería para reparar, igual no. Al repararlo, me voy a llevar a la flota. Sí, porque reparar tampoco, no vamos tan mal. Bueno, a ver si me dejáis centrarme un momento en el... por dios. Si nos podemos centrar en el fuerte, porque si no... Vamos, vamos. 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 Muy lejos. Muy lejos, qué pena. ¡Ostras! Creí que lo podía esquivar, pero no. No sé si soy capaz de curarme mientras estoy luchando, creo que, bueno, se cura, pero muy lentamente. En la cabeza, y en la cabeza. ¿Dónde leches es? Es aquí abajo, ¿no? ¿Hemos estado nosotros entonces? Ah, no, aquí dentro. Venga, me queda un comandante y una reserva, vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a subir arriba del todo. Al final me voy a cargar a todos menos a los que tengo que cargarme. Que venga, hombre, no quería hacer eso. Sube hasta aquí, solo hasta aquí. Gracias. ¡Vamos! 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 que me queme. Vale. Menos mal que aquí el fuego es... como de mentira. Que si no... A ver, algo más que coger en el fuerte, porque si no vamos ya... Vale, otra zona tranquila... Si, queda algo, queda algo para coger. Queda... un par de fragmentos... y nos vamos, vale. La verdad es que los fragmentos no creo que sean nada más que frases como las que estamos oyendo de Juno, que son... pues que malas hoy... que patético sois los humanos... y esas cosas... No creo que haya ningún mensaje... estupendo en el último de todos y... no sé, revele aunque sea algo, no creo. Aparte, la verdad es que por lo que hemos visto en el juego... no es que te revele nada, pero bueno, que... nos hemos enterado un poco más de... Uy, quería... avanzar, eso es. ¿Este qué hace? Está aquí todo tenso... Uy, va, perdón lo que... Perdón... Vale, creo que ya no hay perdón que pedir... Lo siento... que hemos visto que nos han hablado pues de... tanto de templarios como de asesinos... prácticamente por todas partes del mundo... con nombres y demás... no va a... simplemente es dar... abrir opciones supongo... no va a... especificar nada de ninguno más... pero bueno... ninguno en concreto... pero está bien... la verdad es que he visto así... a ver... que no creo que pase porque sería ya... será lo típico que harán cuando la saga algún día... dentro de muchos años se esté muriendo del todo... ya no de beneficios y esas cosas... eh... claro... un... multijugador masivo online... ¿qué? O sea... un MMO... asesinos... contra templarios... con precursores también... mmm... va... ¿qué queréis que os diga? yo porque ya os digo... soy muy de... me gusta prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con Assassin's Creed... pero... como todo... bien hecho... estaría mal... gratuito por supuesto... lógicamente no te vas a pegar con un WoW... con un Guild Wars y estas cosas... no... tiene que ser un Free to Play... pero si estuviese medianamente currado... molaría... vale... yo buscándolo por dentro y está aquí fuera... pero bueno... los MMO es lo que os digo... ya... suelen recurrirse en momentos ya... en los que no sabes muy bien qué hacer... ejemplo que más me dolió del maravilloso mundo de la historia del videojuego... el Shenmue Online... Shenmue Online... por lo que me gusta a mí la saga de Shenmue... pues... hasta tenía ganas de ver el online... mira que no pintaba nada bien... pero... con ganas de ver algo más de Shenmue... lo que fuera... y al final... al final... se quedó en nada... digo yo... bueno... cuando se acerque junio... me volverá a entrar la vena de decirlo... digo yo... que... en el E3... en algún E3... a alguien... alguna mente inteligente... le dará por resucitar... de alguna manera interesante... un... una versión HD... de... Shenmue E1... y Shenmue 2... y... a poder ser... quizá... tal vez... presentar un Shenmue 3... y... visto lo visto... supongo que acabar ya... la saga... no jugártela... a que sea más larga... por si acaso se queda colgada... como lleva colgada desde el 2... y quien haya jugado a la saga... le haya gustado... y sobre todo... se acuerda del final del 2... es como... y ya está... y aquí... llevo tanto tiempo... sin saber nada más... que lo que acaba ahí... en fin... oye... que... porque esto no lo podemos trepar... va a ser que no... con un narice... se supone... que voy a subir... ah... vale... por aquí... Shenmue... que buenos son... joder... que buenos son esos dos juegos... vale... por aquí... no... antes de hacer esto... quiero mirar a ver si puedo coger... exacto... que ya iba a hacerlo mal... ya iba a tirarme... para volver a subir... para luego volver a bajar... vale... intentar hacer las cosas... un poquito más por orden... y así... tardamos menos... en llegar a la historia... uff... ya pensaba que me caía... listo... vale... vamos a la barca... cogemos el trozo de arriba... el fragmento de arriba... y listo... venga... cantarnos algo, chavales... dejad que amaine el viento... Acabo de destrozar mi barco... Es que lo de aparcar el barco no es lo mío. ¿Por dónde narices? Supo, por aquí. Por ahí, por ahí tenía pinta. Tenía pinta, o el juego me está dando ilusión de que se puede cuando no se puede. Exacto, me estaba dando la ilusión. Trolleando, que se dice. Venga, arriba. Bueno, toca... historia ya, entonces, ¿o qué? Sí, ¿no? Ya está, no hay nada más por en medio. Ah, vale, no he dicho nada. No he dicho nada. Fort Blanc. Difícil. Vamos a Fort Blanc. Sí, vamos a Fort Blanc antes de ir a por la historia. Bueno, aquí hay un buen montón de cosas que hacer. Vamos. A explorar el pueblo. Bueno, el fuerte, más bien. ¿Y una espada... debajo? ¿Puede ser? Creo que sí. Lo que pasa es que no me deja... tirarme. Así me mato. Bueno, doce de quince, espadas vikicas. La verdad es que no me recuerdo, no me fijé bien cómo son las... Porque creo que sale el listado de espadas y demás para comprar o para desbloquear. No me fijé en qué características tiene. A lo mejor son buenas. Hombre, bueno, supongo que debería, ¿no? Ya que es un coleccionable que tienes que currarte pateándote el mundo. A ver, otro cofre por aquí. No me fijé. No me fijé. No me fijé. No me fijé. Muy buenas, gente. Que creo que el micro no estaba funcionando ahora porque ha habido un corte de conexión. Estaba diciendo que había habido un corte de conexión, pero no sé si el micro estaba tirándolo. Creo que no. Que no sé que os iba a decir, entonces estaba diciendo que vamos a darles... Ah, sí, que eso, que espero que los cortes de conexión nos respeten al menos el tema de... Ah, no puedo, tío, si tomas pierna, vale. No, no, sí puedo. Ah, vale, sí puedo, lo que pasa es que lo que tengo arriba... Vale, vale. Que espero que nos respeten los cortes de conexión, a ver si es posible. Que aguanten un poco más y no pasen en mitad de una misión. Que en principio es lo que voy a intentar hacer una hora después de esto. Vale, es desde ahí, es desde arriba. Cuando limpiemos este pueblo, a ver cuánto tardamos, no puedo subirme, ¿no? Ah, sí. Pues cuando limpiemos este pueblo vamos a avanzar un poquito a la historia. A ver si la conexión aguanta sin fastidiarse ahí. Vale, aquí dentro, exacto. Listo, por aquí hay otro cofre. Vale, vamos a ir tirando hacia... hacia la atalaya. No, la verdad es que este sitio es grande, el pueblo este. Supongo que habrá alguna interceptación de asesinos, no lo he mirado, no me he fijado, la verdad. Pero tiene toda la pinta. Vale, aquí hay un pedazo de subida bastante grande. Vale, y siempre... Sabemos un poco más de lo que debemos. Vale, abajo. Abajo. Tenemos un desafío de caza. Ahora, voy a pillar primero esto que tenemos por aquí, estas tres cosas y luego vamos al desafío de caza. Al final parece que no hay... Uf, verás que torta. Al final parece que no hay interceptación de asesinos aquí. Por ahora no. Venga, arriba. Tengo 18.000 en el banco. Bueno, la verdad es que por dinero ahora ya... Entre lo de la flota... Nuestra... Los cofres que vamos cogiendo... El dinero que llevamos tal... Por ahora de dinero no vamos nada mal. Que lo único ya sería prácticamente por querer coleccionar... Por empezar a coleccionar... Por empezar a coleccionar las distintas armas y demás por tenerlas, pero vamos. ¿Dónde está? ¿Qué al lado? Vale... Vale... Bueno, la pintura rupestre está hacia ahí... Vale, en este... La verdad es que está en la otra punta, es lo malo. Pero bueno, cogemos la barca, vamos hasta el barco y luego pillamos el este. Vale, guay, guay, guay. Todo esto, por supuesto, sí. Vale, aquí hay una pedazo de cueva gigante. Digo yo que está aquí la... La pintura. Sí. Vale, vamos a pillar la barca. O bueno, vamos corriendo desde aquí, qué tontería. Si estamos más o menos cerca. Crecimiento. Estamos a 200 metros, tampoco es tanto. Espíritu del Bien enterró lo que quedaba de su madre en el suelo para nutrir la tierra... Y de ella nacieron todos los árboles y plantas, iluminando el cielo. Espíritu del Bien lloró por su madre, pero le quitó los ojos y los alzó al cielo para que uno pudiera ser el sol y el otro la luna. Sus lágrimas se convirtieron en las estrellas. De esta forma, el mundo dejaría de vivir en la oscuridad. Salomas, que tenemos yo unas cuantas... Salomas, la verdad es que... Me acuerdo que en el 4 sí que leía... En el 4 sí que le eché un vistazo bastante a las letras, y estaban bastante guays. Pero en este, la verdad es que no estoy parándome a... Qué chulo el sol. No estoy parándome a mirar las letras, aunque bueno, muchas son repes, muchas son... Bueno, tampoco, claro. Salomas hay las que hay, tampoco... Creo que no se han inventado ninguna, ojo. Que hay muchas a loma, pero bueno, puedo poner ese tabo aquí. Al final, estoy por vender... Estoy por vender las pieles incluso, eh. La próxima vez que paremos en una tienda. Porque las tenemos relativas para nada, creo. Bueno, nos vamos a seguir guardando hasta que me den la venada ahí de las que te den medio. A ver, ¿qué quieres que cacemos, chavalote? Lo cierto es que pareces un depredador. Castor, vale. Vamos a por castores. Los castores en principio ya los podríamos cazar. Me refiero, cazar sin disparar. No son muy rápidos, tampoco. Ah, Dios, uno de estos aquí, lo que me faltaba. Que me venga un acechador a fastidiar ahora la caza. Polinesios, que están por toda la línea de la costa. Me queda, este es el último, va. Vale, vale. Vamos a robar el cofre de suministros, si podemos. Que yo creo que sí. Vamos a empezar misión. No, todavía no. Vamos a hacer primero esto suelto y luego ya empezamos la misión. Que es la secuencia 5 ya, por cierto. Lo que os decía, creo que son 6 y el epílogo. Entonces, por eso estoy mezclando mucho secundario. Por eso estoy mezclando mucho secundario entre pasito a pasito de misión. Porque si no, si no, todo lo secundario no lo haría o se quedaría para el final. Pues eso de usar al tío para... Para que se cargue a sus compis no está mal. Vale, dejarme ahora en paz. Un momento. Dejarme en paz un momento. Cogemos el... Ah, vale. No podemos coger el mapa. Uno, fuera. ¿Tú qué? ¿Bajas campeón? ¿O desde aquí? Yo también te tengo en mi punto de mira. Claro. Ahora la E es abrir el cofre y empezar misión. Ja, ja, qué bueno. Bueno, pues no me va a dejar entonces. Empiezo la misión. Bueno, nada, empezamos misión. Gente, venga, un poquito de historia. Seguro que teníais ganas. Si es que alguien aguanta hasta aquí, ¿no? Mira lo que ha traído el viento. Saludos y buenos días. Hombre Cook. Una vez más la iniciativa del Capitán Cook nos fue de ayuda. He encontrado al hombre que usted buscaba. ¿Hace Wale? Exacto. Lo vieron por última vez en el Fuerte Francés a dos leguas de aquí, por el río. ¿Qué estaría haciendo ese canalla en un Fuerte Francés? Reparando su navío, supongo, después de Louisbourg. Gracias, Maestro Cook. Nos encargaremos. Adiós y buena suerte, caballeros. Muchas gracias, Cook. El fuerte está ahí delante. Bien. Pues sigamos adelante. Vamos para allá. O sea, vamos a por Adewale. Bueno, mira, lo acabamos de recorrer, así que... Vale, y el fuerte está allí. Vale, pues vamos hacia allí. Venga, vamos. Toda esta zona pues ya la visitaremos ahora cuando acabemos esta misión de... del este, del... de Adewale. Uf. ¡Qué narices! ¡Wow! Pedazo barco. Será prácticamente imposible maniobrar. No se trata precisamente de maniobrar. Bueno, no sé de qué se trata entonces. Apartémonos de su camino. Podemos intentar rodearlo. Nos ceñiremos a los ríos más pequeños por donde no pueda seguirnos. Y debemos intentar que no nos vean. No nos conviene llamar la atención. Vale, vale. Por mí los franceses traen un barco como este. A medida que la guerra llega a su fin, se vuelven más desesperados. Arran lo que sea para ganar potencia de fuego. No querría que el Capitán Cook se ofendiera, pero nunca había visto un navío con semejante potencia. Bueno, no es mi tipo. Todo lo francés tiene un encanto especial. Me he hablado alguna vez de Matán, René. No. Bueno, ese no era su verdadero nombre, pero... No, no es eso. Creo que conozco un lugar seguro para desembarcar. Vamos. ¿Dónde es el plan? ¿Cantar el fuerte? Hay que atracar en un lugar seguro. Por ejemplo, este. como no la frase mítica de shay por ahora de patrick corma que es como es yo me gano mi propia suerte creo que es la frase que la ha dicho ya varias veces espérate espérate contrará de wale vamos a poner esto como no la intención es hacerlo en silencio veremos si es posible venga, ven hacia acá vamos a subir por aquí vale las cosas ahora mismo os lo he dicho como estamos en misión no las voy a coger luego ya me pegaré con las cosas cuando me dé un paseo por la isla una vez pasada la misión no se puede subir verdad por cierto pedazo de oso que hay aquí no me va a atacar a la gente me va a atacar a mí pero no a la gente no he mirado ni las obligaciones secundarias eh por cierto pensaba que se podía pasar por ahí y las obligaciones secundarias sí que no sé que no estaré cumpliendo para seguir con la tradición mía de y enterarme de lo que me manda en secundario vamos a saquear un poquito hombre ya puestos y puestos y apuestos igual vuelvo igual voy a poner ese cofre tío ya que estoy por cierto más o menos tampoco hay tanto guardia ¿no? aparte con una de estas ojo y solo me cargo a uno tío un poco patético ¿verdad? bueno que se maten entre ellos un poquito este está bastante en la zona bastante tranquila así que vamos a... anda todavía está loco por ahí campando bueno pues vámonos estos tienen aquí la piel de un oso creo aunque no ya que estamos y seguimos venga no por aquí hombre en el trailer yo recuerdo haber visto me parece un combate bueno al menos el principio de un combate entre se y ya de igual no sé si terminaremos matando a The Wallet la verdad es que no me molaría pero... en a mi que se va a matar a mucha gente que termina siendo importante creo si el barco que está al fondo es el suyo es el de a The Wallet por el símbolo por la bandera abajo bueno aquí sí que ya hay alarma aquí ya hay más jaleo a ver, vuélvete loco y arma ahí un poquito de jaleo vale, fuera el arma Monta ahí un poquito de jaleo, tú también. Mientras yo voy a ir por ahí, a ver si cojo aquel cofre. ¡Polín, sigue el loco por ahí de cacería! A ver, que estos con armas suelen pasárselo bien... ¡No! Alguien me ha visto... Vale, claro, el que ganó... Vuelvete loco... Cuando vengamos a The Wallet no va a haber nadie al reno, estamos arrasando con todos. Pero bueno, para mí es un loco el que no me estén pillando. Algo es algo. Venga, acércate, anda grandullón. No te preocupes, si no te acercas tú, ya me acerco yo. Vamos a intentar acabar con el francotirador ese. Vale... Ah, no llego, tío, qué pena. Ahora... Vale, estos se están matando entre sí... ¿Quién me ha visto? El loco... Ya... Abajo... Vaya, los templarios han enviado a su perro. Veremos de qué estás hecho, sí. Oh, espérate, que no te... No te he podido ver a The Wallet porque... Bueno... Vale... Vamos a por ti. Este es donde estés. Hola. ¿Dónde se supone que está? Debajo. Vale, sí. Eh... Adewale, colega, vale. Creo que se suponía que tenías que haber venido aquí. No, tío, Adewale. No te vuelvas un bug. No me va a dejar hacer eso. Bueno, voy a intentar ir hasta allí, a ver si... Igual me deja simplemente matarlo ahí o se ha bugueado del todo. Vaya fraude. Bueno, en fin. Igual ni puede ser, eh. A lo mejor ni siquiera puede pasar eso. Sabéis lo que os digo, que no pueda ser, porque tiene pinta de que tendríamos que haber una pequeña persecución. Digo yo, eh. No lo sé. Lo que voy a hacer es... A ver si yendo otra vez desde aquí arriba... La amiga Adewale despierta. Y si no, nada. Llegamos a donde está él y listo. Pero, Adewale no puede morir así, tío. Sí, no me deja. Pues sí. Igual le ha dado un pachumo y no puede ser. Pues queda bien. Tengo que repetirlo. Bueno, vamos a subirnos aquí. Nah. Vamos a salir del recuerdo. Y lo repetimos ahora, anda, porque si no... Ahora vamos directos a por él, a ver. Si no le da un paro cardíaco al pobre hombre. Claro, y si es desde el principio, ¿no? Desde el barco. Sí. Casi nada. Todos y buenos días, caballeros. Una vez más... Casi nada. Bueno, anda. Vamos a hacerlo rápido. Y a ver si Adewale no se tropiezan sin querer. A ver. Hay que mirar qué pedazo barco. Bueno, como el que... La verdad es que es como el que manejamos, yo creo, ¿no? Cuando manejamos el decruj. Será prácticamente imposible maniobrar. No se trata precisamente de maniobrar. Navío de guerra, pero no tiene el hombre. O sí, espera. El Rose. HMS Rose. No podemos intentar rodearlo. Nos ceñiremos a los ríos más pequeños por donde no pueda seguirnos. Y debemos intentar que no nos vean. No nos conviene llamar la atención. ¿Por qué los franceses traen un barco como este? A medida que la guerra llega a su fin, se vuelven más desesperados. Harán lo que sea para ganar potencia de fuego. No querrías que el Capitán Cook se ofendiera, pero nunca había visto un navío con semejante potencia. Bueno, no es mi tipo. Todo lo francés tiene un encanto especial. ¿He hablado alguna vez de Madame René? Sí. Bueno. Ese muere a su verdadero nombre, pero... No tengo que recaminar. No a eso. Creo que conozco un lugar seguro para no desmarcar. ¡Vamos! Yo iré al puente. A ver qué está haciendo Adewale ahí. Que el Morrigan no se aleje mucho. Vamos para allá. Venga. Lo hacemos rápida y a ver. Rezar un poco conmigo para que Adewale no se rompa la crisma antes de bajar. Maestro Kenway. Es que, vamos, no me dio tiempo ni a verlo. Prácticamente ya se había roto la cabeza. Vamos a toda prisa. Y sí, bueno, está claro que vamos a matar a Adewale, sí. Por cierto. Por si había alguna duda, tiene toda la pinta de que los vamos a cargar. No sé si es la primera vez... ¿Es la primera vez que con un personaje matamos a otro personaje que habíamos manejado? No recuerdo. Pero igual sí, eh. Pero igual sí, eh. Venga. Vamos. Vamos. Vale. Sí, míralo. Está arriba de la... de la cuesta esta. Bueno, van a dar la alarma, así que es el momento de correr a por Adewale. Vamos. Vamos. Evita que el Morrigan reciba disparos. No, sí. Ahora, espérate. Ahora, Adewale aceleró un polón. Venga, vamos. Hacemos. Hacemos cambio de barco a nuestro. Allá, vamos, vamos. Supongo que tendré que matarlo, no, hundir su barco, pero bueno. Vale, lo tenemos acorralado. Vamos, ya. Vamos, ya. Vamos, ya. Adewale, pero en cuanto a barco, me da a mí que... No, eh. Me da a mí que por ahora... Exacto. Tenemos mejor barco que tú. Vale, lo hacemos encallar. Ida por él. Adewale ha varado su barco. Táctica noble. Has salvado a su tripulación. No. Los ha reagrupado para luchar. Será mejor no decepcionarlo. A tierra, venga. Sí que lo sé. Yo intentaré arrinconarlo. No mates a nadie excepto a Adewale. Vale, ¿y hay acechadores? Sí, pues, a ver cómo lo hago para... No matar a los acechadores. Vamos, no lo voy a conseguir, pero vamos a intentarlo al menos. Ya me han visto, o sea que... Bueno, espérate. Nos hemos librado ahí por... ¿Por qué ha pasado un angelito? De lo que va, me va a venir un acechador. Le voy a dar un buen tajo y verás que gracia. A dormir... Ese no se caerá, ¿no? Esperemos. Típico, ¿no? Que le tiras algo a alguien para dormir. Como está en la altura... ¡Hombre! Mira a Heizan aquí. ¡Adewale! ¡Adewale! ¡Dónde está tu perro de casa, gran maestro de esclavos! ¡Puede haber armado una buena para que me persigáis los dos! ¡Exacto! Ya no has salvado la nariz de demasiado tiempo. ¡A por él! Lo siento, Adewale. ¡Ah! ¡Cómo me jode matar a Adewale, tío! Sirvió con su padre, es verdad. Con el padre de Kengel, tío. ¡Adewale! ¡Perdóname! ¿Osas implorar perdón, hijo? El infierno espera a traidores como tú. Pues partiré con orgullo, sabiendo que he hecho lo correcto. Pero ya no importa. Aquiles ya tiene lo que necesita. Pues mataré hasta el último hombre que lo defienda, si debo. No puedo dejar que triunfe. Te has convertido en un monstruo, sí. Puede que sí. Joder. Vaya final, tío. Para Adewale. Pues anda que no vivimos cosas con él. Bueno, hombre, bueno. Pues nada. ¿Otro fallo? ¿Salimos fuera o qué pasa? Un salto del temporal. Parece otro fallo. Llegados a este punto, la guerra no ha terminado, pero los franceses han perdido su empuje en las colonias. Ahora los templarios pueden centrarse en los asesinos. Aún tienen cientos de hombres trabajando para ellos en Nueva York. Vamos a ver qué papel tiene Shea. Ah, vale, volvemos a Nueva York. Secuencia 6, que creo que es la última, gente. Por eso os digo que voy a tener que pagar un buen paseo de cosas secundarias antes, pero bueno. ¿Cómo avanza el asunto de los precursores? Estamos reuniendo naves y provisiones. Pero es difícil sin un destino específico. Mis hombres ayudarán. También tengo tripulación de sobra, Shevalier. Hope descubrió cómo reproducir el experimento del maestro Franklin. Pronto encontraremos el próximo yacimiento. ¿Y estás segura de que puedes hacerlo? Soy muy observadora, mentor. El artefacto estará listo. Muy bien. Manténme informado. Hombre. Que iba a decir que al único que no me va a molestar... ¿Dónde se esconde Hope? Muchos criminales de Nueva York le rinden cuentas a ella. Hay que encontrar al gran maestro. Que al único que no me va a molestar cargarme es al francés. A Berendry. Supongo que tendremos que cargárnoslo. En fin, gente. Como hemos tenido un corte y no sé muy bien cuánto llevaba jugado antes del corte. Probablemente este quede un directo más corto y tal. Pero ahora lo vamos a dejar aquí. Y luego, el siguiente directo. Que no sé si será hoy. Probablemente no. Ya será para mañana. Nada, estamos en Nueva York. Y bueno, haremos misión. Pero antes de hacer la misión... Vamos a patearnos por lo menos todo este barrio y esas cosas. ¿Vale? Porque ya os digo que al estar en la última... Al estar en la última secuencia deben quedar 5 misiones grandes, me imagino. Son 5 por secuencia, me parece. Entonces, bueno. Quiero recoger todo lo posible y hacer todo lo secundario antes. En fin. Green Witch. En fin, gente. Muchísimas gracias por estar por ahí. Perdonarme por los cortes. Perdonarme porque es un juego de Ubisoft con mapa y muchos iconitos. Y eso es mucho secundario entre historia y historia. Y nada, ser buenos y nos vemos por los vídeos. Hasta luego. Mira los susurros de los acechadores de fondo ahí. Hasta el próximo. Hasta luego.